Comencemos ¿Cómo puede callar este gran amor porque tú y yo nos tenemos? ¿Cómo te está aquí ante los demás que no nos conocemos? Si me miro y quisiera abrazarte, tengo que ser loco miraré, yo te pueda morir, abrazarte, dejarte esperar. ¿Sabes? Disculpen el atrevimiento, pero es que me gustan mucho desde hace un tiempo. Sí, yo sé que no eres libre, pero podemos ser discretos y vernos de vez en cuando. De contrabaño. ¡Brisa Marina! Tu momento la recreación de la gente, sé que pasa solo de bu cash y 없고, si me hablen de mí, como si. Lloras, lloras, mira como lloras Oye serpiente, a mi tu no me mientes Sufres, sufres, mira como sufres Cuidado serpiente, tu andar nadie lo siente Lloras, lloras, mira como lloras Oye serpiente, a mi tu no me mientes Sufres, sufres, mira como sufres Cuidado serpiente, tu andar nadie lo siente En el paraíso, yo caí en tu hechizo Y apareciste entre las flores Me confundiste con tus colores Me complaciste con tus favores Luego me hiciste sufrir de amores Que bien fingiste que me querías Hasta llorabas cuando me hicías Ya ves mi amor, derramaste tu llanto Después de habernos amado tanto Por alivia Lloras, lloras, mira como lloras Oye serpiente, a mi tu no me mientes Sufres, sufres, mira como sufres Cuidado serpiente, tu andar nadie lo siente Al control de las mezclas BJJ y el González Orinal Mezclando para ustedes Desde Algeciras, Huila, Colombia Bolivia, Colombia Bolivia Brisa Marina Como duele callar Este gran amor Que tú y yo nos tenemos Como cuesta fingir Ante los demás Que no nos conocemos Si te miro y quisiera abrazarte Me conformo solo con mirarte Y aunque muera por ir a besarte Tengo que esperar Cuando estoy junto a ti Me olvido del mundo y de toda la gente Solo quiero sentir Sentir tu calor y tus labios ardientes No me importa que nadie lo acepte Yo te amo y no quiero perderte Y aunque deba fingir no quererte Yo te voy a amar Y aunque sea escondida Yo te amaré por toda la vida Antiguo estaré Aunque el mundo diga Que nuestro amor es ilegal Y aunque sea escondida Yo te amaré por toda la vida Tú ya seré Aunque todos digan Que nuestro amor Es un amor ilegal Mega Music Record Los favoritos del momento Calidad de mezclas Para oídos Exigente ¿Sabes? Disculpa el atrevimiento Pero es que me gustan mucho Desde hace un tiempo Si, yo sé que no eres libre Pero podemos ser discretos Y vernos de vez en cuando De contrabaño Brisa Marina Te prometo discreción Ante la gente Sé capaz hasta de actuar indiferente Si me hablan de ti Oh, sí Te prometo no mancharte la camisa No pedirte más amor Que estás deprisa Te comprenderé Pero amame Aunque sea de vez en cuando Aunque sea de contrabando Pero amame Pero amame Aunque sea de vez en cuando Aunque sea de contrabando Pero amame Pero amame El público nos cataloga Como la representante musical A nivel nacional Ya que nuestra música Llega a cualquier rincón De nuestro país Con paciencia esperaré De tu regreso Solo dime que te trae Le prende un beso Y que me amarás Sí que me amarás Aunque sea de vez en cuando Aunque sea de contrabando Pero amame Pero amame Aunque sea de vez en cuando Aunque sea de contrabando Pero amame Pero amame Aunque sea de vez en cuando Aunque sea de contrabando Pero amame Pero amame Aunque sea de contrabando Aunque sea de contrabando Pero amame Pero amame Aunque sea de vez en cuando Aunque sea de contrabando Pero amame Aunque sea de contrabando Aunque sea de contrabando Pero amame Pero amame Aunque sea de contrabando